Changos 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 7.0 y la aplicación no es compatible y si alguno sabe cómo solucionar este problema la compatibilidad de aplicaciones y carajo no 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 yo quiero entrar a la portería también se fue como solucionar la opción de compatibilidad con otros dispositivos o hay alguna forma de hacer de hacer las aplicaciones compatibles con el 7.0 y podrían dejarme la tina y se me traba la lengua pero puede dejar aquí abajo una caja de comentarios de verdad se me está sacando la lengua por estando estar hablando e intentando grabar un puto gameplay donde gane la partida carajo pero siempre por los putos likes de mierda y se me traba se me traba y de verdad es muy gg porque me matan y llevo el 50% no 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 sé por qué ha sonado que dice acá tu prueba gratuita ha terminado aprende lo que sé después de que finaliza la prueba guau 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 y esto que tiene que ver que tiene que ver esto con la con con el juego que bueno esto por el rato después voy a averiguar cómo solucionar esto voy a caer en pico porque no tengo de otra o voy a cara no 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 voy a caer por aquí he looteado he hecho algunos muy buenos acá y es que miren es que mi puto pin de verdad no me va muy elevado no entiendo cual sea y ya me está tirando los putos lag de mierda de verdad me estoy tirando los los putos lag de mierda no voy a poder grabar de verdad me estás jodiendo la vida me estás jodiendo la puta partida chico estás jodiendo el puto pene de verdad por favor te pido esta partida no me tires lag por favor te lo pido vamos bien ahorita pero cuando aterrizo y es cuando comienzan los problemas uuuh acabo de caer un mono por ahí ok ay 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 no 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 cayeron dos cayeron dos necesito encontrar una puta arma ya a lo de ya por favor dime que ah no estoy cagado estoy en la mierda 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 aquí se va a armar la gorda aquí se arma la gorda quita un poco de vida este sabe que este sabe que si si me acerco demasiado me rompe las nalgas me rompe las nalgas necesito agarrar una buena arma no 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 me disparen no me disparen soy una mujer agárrala ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos teníamos algo aquí ok 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 se f apologética es bueno f pulsech una muralla no S 나 también no puse que hicimos Oczywiście dice que man Nacht Tut ip ho Ok, no tenemos balas, estamos en la mierda, necesito encontrar balas No, 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 ahí estamos, ahí estamos Muévete, muévete, mueve las nalgas nena, mueve las nalgas nena Ok, ok, vimos a uno por aquí, vimos a uno que estaba corriendo por aquí Ok, oh, 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 me está queriendo Me está queriendo matar, no sé dónde está, no sé dónde está, carajo No lo veo ¿Dónde, dónde, dónde está, dónde está? Ay, yo estoy, hijo de perra, hijo de perra Tengo nueve balas, tengo nueve balas, nueve balas, nueve balas, nueve balas Eso no va a dar nada Salta, 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 algo bueno ha de ver de aquí No, estamos en la mierda, estamos en la mierda, se me logra agarrar, estamos en la mierda Uy, viene, 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 viene Ok Muerto, muerto No, 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 no Dale Esto es una mierda Vamos a darle un machetazo, buena mierda Sabe que buena mierda, sabe que buena mierda Ay, 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 sabe que buena mierda, sabe que buena mierda Está metiendo en fiesta Está metiendo en fiesta ay 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 No, 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 Gigi, ah... Me voy a pasar toda la puta vida corriendo. No, no, no... No, 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 no lo tenemos al frente. Dale, dale, dale. Ah, carajos! La mierda, una hay HIV, una... Esta es una mierda. Advertencia. Pido una disculpa por los sonidos sexuales que probablemente y ocasionalmente y por error van a poder escuchar en este gameplay. Sobre todo, por favor, cuédate de que no te escuche tu madre. Gracias por escuchar este audio. ¡Esto es la mierda! ¡Esto es la mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Vale! ¡Dos y uno! ¡Ay! ¡Qué! ¡Me vamos a acarriendo! ¡Me vamos a acarriendo! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Me se fue crítico! ¡Ciento se cuenta! ¡Ya está la mierda! ¡Está la mierda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¿A dónde vas, prima? ¿A dónde vas? ¡Está la mierda! ¿Qué pasa? ¡Gi-Gi! ¡Nosito matarla! ¿Qué pasa? ¡Ay, se me buqueó! ¡Qué chingada! ¡Alcánzala! Estoy en la mierda, no tengo nada de balas Ya me lo hubiera... Ya lo hubiera matado ¡Ya lo hubiera matado! ¡Ya lo hubiera matado! ¡Ah! ¡Los putos! ¡Vas en la zona! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Coño, coño Ahí está, ahí está ¡Espara! ¡No, no! ¡Coño! ¡Ey! ¡Sabe que tengo balas! ¡Sabe que tengo balas! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Llevo dos balas! ¡Está en la mierda! ¡La zona ya viene! ¡La zona ya viene! ¡Necesito el vestido de esto! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Gigi! ¡Yo no! ¡Yo no! Me conozco a ser mi muerte Yo sabía que... Sabía, sabía exactamente Hacia dónde me llevaba Pero también necesito encontrar un botiquín a lo de ya La puta zona viene ¡No mames! ¡Esta partida está en la mierda! ¡Esta partida está en la mierda! ¡Esta es la mierda, chicos! ¡Esta es la puta mierda! ¿Qué pasa aquí? Es para encontrar un hongo ¡Esta es la mierda! Tengo ocho balas Tengo ocho balas No tengo nada de municiones ¿Qué ha pasado? ¿Y la zona? ¿Dónde está la zona? ¡No man... No manches! ¡No manches! Ok, honguito, honguito Por favor, cómelo, 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 cómelo Rápido, 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 rápido ¡Esta es! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué pasa aquí? Voy a meter acá a ver qué hay ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Dime que hay algo bueno Dime que hay algo bueno Ok Yo tengo trinta balas Algo, algo es algo Y es algo ¡Esta es la mierda, chicos! ¡Esta es una caca! ¡Esta es una caca, chicos! Espero encontrar algo aquí, acá Se echaron unos cuantos monos Espero encontrar algunos loots por aquí Ok, ahí hay dos Solo necesito entrar acá Para ver qué encuentro Por favor, dime que me dejaron algo Estos capullos No me dejaron ni mierda No me dejaron nada No me dejaron nada Aquí veo algo Por favor, dime que hay algo Municiones o algo ¡Ay, gracias! Ok, ahí me... Ya tengo sesenta balas Tengo treinta... Cuarenta y dos Más treinta de la... De la... Esta cosa arma Se me olvida el nombre Ok, ya el honguito hizo su trabajo El honguito hizo su puta trabajo Eso es algo bueno Eso es algo bueno, chicos Es algo bueno ¡Un botiquín! ¡Gracias, Senchan! Pero vamos a entrar a lutear rápido acá Vamos a entrar a lutear acá No hay ni mierda No hay nada No hay nada Municiones, un botiquín Vamos a entrar a lutear Porque la zona ya viene La zona y su zona Viene, viene, viene ¡Uh! ¿Más balas? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Vamos por... Vamos por este botiquín Vamos por el botiquín rápido ¡Yeah! Sé que me voy a bajar de vida Sé que estoy sumido A nadie me voy a bajar de vida Pero necesito correr ya Corre, mona Corre, 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 corre Tengo dos botiquines No me importa, no me importa Me puedo curar, me puedo curar Tengo dos botiquines Estoy en la mierda, chicos Quedan veinte Estoy en la mierda Estoy en la mierda Necesito curarme Necesito curarme Estoy en zona segura ya Estoy en zona segura Espero no encontrar nadie por aquí Los puto lag de mierda siguen Los puto lag de mierda siguen No, 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 no Muévete, mona Es que es un puto lag de mierda De verdad Me voy a cajar en todo Si un puto lag de... Es que... De verdad De verdad Está cajado esto Está cajadísimo Ok, me voy a curar ya ¿Qué ha pasado, chicos? No entiendo los puto lag de mierda De verdad Esta partida Si alguien me puede decir Cómo solucionar esto Tengo solo un puto... Solo un puto giga de RAM Tal vez sea el problema No tengo municiones Ok, por lo menos ya Tenemos 12 Vamos a cargar todo esto Me quedan 15 ya No manches Ok Los puto lag de mierda Van a hacer perder De verdad Me van a hacer perder Los puto lag de mierda Bueno Tal vez no sea la partida Con más bajas Porque ya he hecho Anteriormente Oh, oh, oh Ok Ok, ok, ok Vamos aquí Vamos aquí Una WMPS Espero encontrar algo aquí arriba Por favor Dime que voy a encontrar algo aquí arriba Antes de que venga ya Porque ya Un poquito falta para la zona Un poquito falta para la zona La zona de la zona Bueno, eso se me ha saluteado Me cago en todo Espero bajarme unos fans Con esta pistolita Es muy manco, de verdad Es muy manco con esto Pero La zona ya viene Y me tengo que mover Ahorita no me está tirando lag Se estabiliza mi ping Eso es bueno Pero Estos puto lag de mierda No van a pasar Ok, espero que Ah, es que Ya regresaron Ya regresaron Hablé muy pronto Hablé muy pronto Y ya viene la zona Si asoma Tengo que moverme Tengo que mover Espero que no me salga Ni un mono por ahí O me dispare Por las nalgas Por favor No me disparen Por las nalgas Ok, el puto drone de mierda Se acerca Se acerca No me quiero topar con el drone Por favor, gracias Gracias de los Gracias Sinchan Me has ayudado un montón Te lo agradezco Te lo agradezco Sinchan Estoy llorando Chicos, de verdad Estoy en la mierda Los puto lag de mierda No se quitan Creo que voy a intentar reiniciar Es que el puto ping Miren El puto ping de mierda Y ya me está pidiendo Salir de la aplicación Porque se está forzando demasiado Mi teléfono No entiendo Ustedes Si alguien sabe alguna solución Para esto Por favor Me lo puede dejar Aquí en la caja de comentarios Como puedo solucionar Esta huevada O si no Voy a buscar otro dispositivo Y voy a intentar grabar Estoy intentando En mi tablet Pero Ya me acepta Free Fire Free Fire Que estoy diciendo Y cuando intento Loggearme O lo que es Agregarme Ok, ok, ok Veo monos por allá Veo monos por allá Me la están queriendo partir Me la están queriendo partir Pero la puta zona Así que tienes que correr Tienes que correr Chico Pero En lo que tú corres Ya te la parto Te parto el quesito Te parto el quesito Ok, ok Corre, corre, corre Va, 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 va Abajo 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 Me están disparando de por allá Ay, ay, ay Sí, 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 sí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Ok, se va a detener por ahí No sé por qué Oye, va otro por allá Va otro por allá Hasta si me puedo quebrar El que está hasta por allá Ok, ok Buena oportunidad Buena oportunidad Me quedan cuatro balas de esto Voy a lutear Voy a lutear como niña Lo siento, lo siento Y tal vez me encuentren Ya solo quedan cuatro He matado a cuatro personas Y GG, si ganó la partida con lag Va a ser la puta partida Voy a ser un Un puto pro Me van a tener que ser una estatua En Free Fire Porque GG, o sea Me pasé corriendo Ok ¿Me saldas? Ok, me salda Ampliación Gracias Ok, ¿me están? Ok, ok, ok Ya Ya, ya, ya Vamos a cargar aquí Que tenías tu palo Con municiones Gracias Ok Ya estamos un poquito chetaditos ya Con esto Basta y sobra No he ido al drop Pero la zona Si asoma La soma es eso Ay, 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 ay Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Oye, chinga Chingao, chingao Chingao, chingao Chingao, chingao Chingao, chingao No mames No mames Lo vamos a esperar aquí Va a querer venirme a rociar Pero te voy a partirla Te voy a partir el quesito Oye Oye, pavo Oye, oye, oye Muerto 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 Para tu casa, chico Ve para el lobby Voy para el lobby ¿Qué tenías? ¿Qué tenías, chico? Dime que tenías Uy, chalequito Ok, con esto basta y sobra No, 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 no ¿Qué he hecho? 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 ¿Qué he hecho, carajo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Chicos, ¿qué he hecho? ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? No hay de otra, no hay de otra No hay de otra, chicos No hay de otra No tenemos de otra Ya quedan tres Si me puedo Si puedo matar a los otros dos Si los puedo encontrar También el Snape Es que soy subnormal, chicos Soy subnormal Y soy una caca Si me encuentro frente a uno Y me puedo cubrir O que me voy a curar Me voy a curar, chicos Lo siento, me voy a curar Porque no quiero que me quebren las nalgas Porque estoy en la mierda Me queda un puto botiquín Tenía dos aquel Pero ya, ya, ya Aquel ya quitó atrás Lo siento No puedo, no puedo moverme Ya no puedo irme hacia atrás Ok No, 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 no Lo acabo de encontrar Lo acabo de encontrar Me la cae de atrás de frente No, no Pero ¿cómo? Ok, voy a esperar A que se maten Aquel va corriendo Aquel va huyendo No corras como niña Ok, espero que el hijo Uh, sí, ya entiendo Que te ibas corriendo Ya entiendo Que te ibas corriendo No, no, no No, no, no No, no No, no Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Cueño Muerte, muerte Te voy a morir Gracias Allí, no, no No, no, no No, no Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate Ló 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 Eso es todo, de verdad, uh, 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 7 vanas, 7 vanas, 1 lag, corriendo como un loco, la verdad, esta puta partida estuvo épica, jajaja Bueno chicos, espero que les haya gustado esta partida, de verdad, no olvides regalarme un like, suscribirte aquí abajo si quieres ver el más contenido Y de verdad, si alguien sabe cómo solucionar este puto like de mierda y solucionar mis datos y por favor, si me pueden dar una buena grabadora Si me fue mencionada una buena grabadora de pantalla, no olvides dejármelo aquí en la caja de comentarios Bueno chicos, espero que les haya gustado este video, les mando un super abrazo de amor, un saludo de esos que rompicos días Yo soy Ferri Gaming, no olvides regalarme tu like, suscribirte, comentar y compartir el video para seguir viendo más contenido Genial, nos vemos, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!